Señalar que nos enteramos por la prensa, no sabemos si es así, pero de un acuerdo entre Gueroa y el Partido Socialista de Navarra en relación al senador autonómico. En una entrevista de la presidenta conocimos esa noticia y hay que decir que nos sorprendió porque nosotros sí que tenemos un acuerdo firmado, como el resto de las otras fuerzas que ya conocéis, en el que queda claro que el próximo senador autonómico en esta legislatura había un compromiso de que votáramos a favor de la persona que designara Izquierda a Izquierda. Y en ese sentido, Euskal Herria Vil lo que tiene claro es que va a cumplir su palabra, va a cumplir lo firmado y será un problema de otros. Pero en todo caso, nosotros no entenderíamos que otras fuerzas políticas que también firmaron ese documento lo den ahora por roto y no sé qué explicación darán porque evidentemente todos éramos conscientes de la situación que se podía producir en esta legislatura y bueno, podríamos estar en mayoría, podríamos estar en minoría o pudiera ser necesario el concurso de alguna otra fuerza política. Eso lo tendrán que explicar otros, pero nosotros vamos a firmar, vamos a llevar adelante la palabra que firmamos y eso desde luego es una de nuestras características. Bueno, lo único que tenemos pendiente es una reunión para la próxima semana que nos ha convocado Izquierda a Izquierda a las cuatro fuerzas políticas para hablar de este tema y en esa reunión nosotros mantendremos esta posición y supongo que ahí nos enteraremos de si hay algún cambio por alguna otra fuerza política y en qué término se da. Bueno, insisto que no hemos tenido oportunidad de aclararlo y lo único que puedo decir es que nos sorprende esta actuación sabiendo cómo se sabía. Incluso creo que habría que recordar que en la negociación de la candidatura al Senado en un momento determinado Ngueroa planteó la posibilidad de que fuera ella la fuerza política que designara en la próxima legislatura el senador autonómico aunque finalmente se echó para atrás. Hubo, digamos, hubo la oportunidad de que cualquier fuerza política pudiera haber en ese momento optado por esta posición. Al final fue Izquierda a Izquierda quien optó por la posición de esperar al resultado de las elecciones forales y la designación del senador o senadora autonómica y no tenemos nada más que manifestar.